Bueno, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ya el cuerpo está sintiendo que estamos entrando a Semana Santa, ya mis hijas me están exigiendo que la lleve a la piscina, y por el tema del descanso forz y voluntario, porque en realidad debería empezar hasta el próximo miércoles a las 12 del día, pues nos hicieron pues prácticamente, pues ya dedicarnos propiamente a nuestras cosas, a nuestros temas personales, de trabajo, ya fuera del Congreso, y en ese sentido, pues yo atendiendo a que hoy ya le están dando las calificaciones a mi niña de 5 años, ya creo que ya se merecen que las lleve a descansar, casi no las he visto en estos últimos 3 meses a mis dos hijas, entonces hoy aproveché también a irme a chequear un diente que ya tenía ratos que me estaba doliendo, fui al dentista y ahorita ya estoy alistando todo, dejando lo último listo, voy a dejar firmado varias cosas para que se pueda ingresar entre hoy y el día lunes, para poder pues hacer las cosas que nosotros nos hemos comprometido con el pueblo de Guatemala, y también tener estabilidad y que no haya gente que nos quiera intimidar a través de medidas ilegales, que a todas luces pues lo que no quieren es que el pueblo, que el país avance. Entonces esta semana no todo fue malo, o sea, no el tema que se hayan cancelado las sesiones del Congreso, yo personalmente tuve buenas noticias, mi hermana está embarazada y estamos muy contentos por ese tema, la vida siempre es importante y por la gente que viene tenemos que seguirnos esforzando para poder tener un mejor país, yo creo que las diferentes bancadas estamos conscientes de que tenemos que trabajar por el pueblo de Guatemala, unas más, unas están intermedias, otras realmente no quieren saber nada de que el país avance, entonces ya nos estamos también preparando para qué vamos a hacer después de Semana Santa. La ley de competencia, ese tema es trascendental, yo desde hace ratos vengo hablando de ese tema puntualmente, yo ya me comprometí, es necesario que todos dejemos un poquito a un lado el tema de nuestros intereses personales en ese sentido, o cómo queremos llevar la ley de competencia, y ya acordamos una ruta para que después de Semana Santa podemos empezar a dialogar las diferentes enmiendas en relación a la iniciativa 5074, eso por un lado. Por el otro lado, les quiero recordar que en la ley electoral establece una obligación legal al Tribunal Supremo Electoral, de una vez analizadas cuáles fueron los errores del proceso anterior, tienen que mandar una iniciativa de ley. Esa iniciativa de ley la vamos a estar discutiendo con mucha fuerza dentro de la Comisión de Asuntos Electorales, eso por un lado. Mucha gente me ha preguntado también qué está pasando con la ley del YUCI, yo les quiero contar que ese tema de igual forma se va a retomar con fuerza después de Semana Santa, porque aquí vamos a quedar bien con la gente, que desde nuestro punto de vista no se aplica de manera igualitaria a la mayoría de la población. De ahí también tenemos la elección de la Junta Monetaria, los relatores contra la tortura, el tema de Conamiwa, que ese es un desorden. De ahí el tema de derogar el ISO, nosotros sí vamos a impulsar con fuerza derogar el ISO, creo que ese es un impuesto donde se aplica la doble tributación. Y por último, el tema de las maras en la última sesión del pasado jueves, en donde yo creo que acá lo que realmente tenemos que hacer es reformar esa ley que Tigo promovió en el gobierno del Patriota, donde habla el tema de los bloqueadores de señal y que ellos se aprovecharon para prácticamente monopolizar un montón de cosas a nivel nacional. Entonces vamos a derogar esa ley y vamos a impulsar que los bloqueadores de señal realmente sí funcionen en las cárceles y primeramente ellos eliminen el tema de las extorsiones, pero para eso tiene que haber un asidero legal que poderse hacer. Eso nosotros hemos estado discutiendo con las diferentes bancadas y esperamos que después de Semana Santa, cuando la gente ya venga tal vez con otro chip, ya están descansados, ya convivieron con su familia, ya dejaron a un lado todos los temas personales, lo podamos retomar y poder discutir nuevamente en el Congreso. Entonces, mucho de lo que pasa en el Congreso también depende de ustedes, a través de la fiscalización en redes sociales, que nos estén escribiendo, que le estén escribiendo a otros diputados y que se estén involucrando, porque hoy por hoy a través de las redes sociales, los diputados que realmente sí utilicemos estos mecanismos de poder tener mayores canales de comunicación con la población, nos puedan mandar sus sugerencias, también inconformidades, porque también hay cosas que uno tal vez no está viendo y que si ustedes nos escriben y no lo dicen, lo podemos tomar en cuenta. Entonces, un saludo y feliz fin de semana. Y a los que ya se están yendo de vacaciones, pues ahí saben que todo con medida. Saludos. Saludos.